Americano Houston Y estamos con el último partido de la jornada Y por supuesto la final de la tercera categoría Acá en el grupo Buenavista San Isidro para ServetoTenés.com Juego entre López Urra, Sebastián Bresos, Narandín y Matías Y en el grupo Buenavista San Isidro para ServetoTenés Ancha, ancha Un corte Ch spectacular Un corte Un corte ¡Gracias!